Bienvenidos amigos una semana más al mundo el rojo del programa que cuentan lo que otros callan y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia sí señores con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural porque aquí aquí en distrito tv sólo nos ponemos de rodillas ante el todo poderoso ya han visto lo que es este señor aparte de un felón aparte de un personaje siniestro de los haya pues el día de la fiesta nacional se dedica a insultar a todos los españoles y ustedes dirán por qué insultan todos los españoles aquí hay símbolos sagrados el monarca en este caso la monarquía Felipe VI representa al conjunto de la nación como jefe del estado está la bandera y está el himno y este señor ha faltado respeto a todos los españoles al hacerle al hacerle estar esperando a su majestad el rey es un personaje donde no los hay un comportamiento siniestro por un lado le hace esperar por otro lado lo hemos visto la falta de respeto es constante luego en palacio en el cóctel también se marchó antes de tiempo y todo y todo esto para que cuando la buchearan pues el abucheo fuera el menos posible pero ahí tenemos a la gente la gente sentencia el pueblo no decía que esté en el gobierno de la gente pues la gente le dice a su gobierno que se vaya ya de una vez por todas porque estamos hartos es el único lugar del mundo donde el primer ministro hace esperar y le falta respeto al presidente o jefe del estado no hay ningún sitio donde se haga esto estamos viendo cosas que no son ni medios normales este pedro sánchez amigos vimos este verano cómo se quemaban los campos por su ineptitud y su incompetencia y echaba la culpa al cambio climático vemos cómo hemos perdido el sáhara rindiéndose y poniéndose de rodillas no sabemos todavía todo indica que ha habido un chantaje a pedro sánchez por cosas que le han descubierto los servicios secretos marroquíes o por los negocios oscuros de su mujer vemos cómo españa no representa nada en el extranjero y somos el arreir de occidente mientras nos ponemos de rodillas ante países bananeros y ahora ya lo que faltaba el día de la hispanidad el día de la fiesta nacional faltando al respeto a todos los españoles esto es el colmo de los colmos lo que estamos viviendo con un tal pedro sánchez alias falcoretti lo cierto amigos que hoy vamos a hablar de muchísimas más cosas y vamos a hablar atención de lo que dice marruecos aunque luego parece que empieza a rectificar lo que ha dicho la onu que marruecos no tiene frontera con ceuta y melilla atención que es una declaración muy grave que nos tendría que poner en pie de guerra después del ridículo de sánchez yendo al rabat y poniéndose rodillas entregándose el saha marruecos da un pasito más para adelante porque amigos marruecos quiere ceuta y melilla y atención de lo que vamos a hablar hoy ese complot de los servicios secretos marroquíes en el consulado de marrocos en madrid que ha sido detectado por el cni atención a los espías que espiaban a diestro y siniestro aquí en la capital a diferentes personalidades a lo mejor a una de ellas era pedro sánchez y cómo no vamos a hablar de los viajes secretos del falcón atención esos viajes secretos que moncluano aclara donde se utiliza el falcón para ir al gelia y sánchez no nos dice quién va ese falcón y con qué intención y con qué interés y con qué propósito el falcón va a rabat para qué va el falcón al rabat y mantienen una cortina de humo donde no nos pueden decir pues va a rabat a negociar esto o hablar este tema no 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 viajes oscuros viajes fantasmas que hay detrás de esos viajes fantasmas amigos que moncluo oculta a todos los españoles lo veremos hoy aquí y cómo no el pacto el pacto que firmaron eeuu y ucrania en noviembre que pudo ser pues la chispa que hizo desencadenar la guerra de ucrania lo vamos a ver todo aquí en un auténtico programón pero como siempre amigos antes de empezar el programa les decimos lo siguiente están con nosotros quieren empezar la rebelión para que cambien las cosas aquí en este país pues acompáñenos con los mejores y los mejores es el gran carlos cuesta que estará hoy con todos nosotros también en el programa de hoy estará con roberto centeno alias centenito y como no la voz el mago de las ondas estamos hablando de roberto señor juan pablo polvorinos junto a nuestro querido fernando martínez dalmao y también estará desde los eeuu américa ronaledo para hablarnos de ese pacto secreto entre estados unidos y ucrania como no nuestra querida meibor petit que nos hablará desde nueva york un auténtico programón que no se lo pueden perder recordarles donde nos pueden ver frecuencias de madrid valencia bueno aparte también nos pueden ver a través de tres subas dobles el distrito punto es o tres subas dobles distrito tv punto es en redes sociales en youtube en distrito tv desde aquí un fuerte abrazo a la gran maricarmen y a todos sus guerreros que nos siguen en youtube también amigos nos pueden ver a través de tres subas dobles patrion punto com barra distrito tv allí tendrán ustedes información extra de la cadena y además pueden colaborar con este proyecto que se llama la resistencia esa resistencia como decimos que nunca que nunca se pondrá de rodillas ante ese marxismo que está aplastando la libertad recordarles que nos pueden mandar sus teléfonos o sus mensajes por whatsapp al 669-728-673 o si quieren información extra de la cadena pues manden el texto quiero información a ese mismo teléfono de whatsapp al 669-728-673 ya no tienen excusas para no ver distrito televisión se lo digo todas las semanas pero se lo vuelvo a repetir ustedes si tienen un teléfono móvil váyanse a la tienda y descarguen la aplicación de distrito tv si tienen una tablet exactamente igual si tienen un smart tv de nueva generación pues lg sony google tv android tv se van a la tienda y hacen la misma operación exactamente igual que en el móvil pero en el televisor si ustedes no tienen un smart tv pues pueden comprarse un dispositivo fight tv steve y tanto compatible con google chromecast amazon y xiaomi y para todos los amigos de los eeuu pues nos pueden ver a través de la plataforma de roku desde aquí por cierto un fuerte abrazo a todos los hermanos de hispanoamérica que nos están viendo y que son cada vez más son legión y lo sabemos porque los datos de las visualizaciones a través de la aplicación cada vez se multiplican amigos esto va que sube la resistencia cada vez es más grande y vamos a empezar como decíamos y yo quiero empezar pues sobre todo a recordándoles lo que es una verdad fundamental amigos cuando vemos como el estado y como sánchez tira el dinero que nos saquea impuestos hay que decirles que el estado no tiene dinero no no ese dinero que tiene el estado viene de las personas y sobre todo del dinero que ganan esas personas claro cuando alguien les dice que el estado quiere gastar más dinero lo que le está diciendo que quiere más dinero de sus bolsillos y a través de cómo de sus impuestos por lo tanto no es correcto pensar que alguien pagará la deuda sánchez por ejemplo este año los presupuestos dicen que vamos a tener 80.000 millones más de gasto vale no alguien pagará la deuda no 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 hay que recordar que el dinero público es de los contribuyentes y cuando sánchez dice que se va a gastar 80.000 millones más de euros lo que le está diciendo a todos ustedes a ver si nos enteramos aunque yo sé que los que no ven los guerreros de la resistencia son muy inteligentes a ver si nos enteramos sánchez está diciendo que se le va a coger a todos ustedes 80.000 millones de euros más de sus bolsillos porque esa es la verdad amigos esa es la verdad de lo que pasa en este país de un personaje que a uno le hace que se enerve ha pasado todos los límites de adolescencia ha pasado todos los límites de la moralidad de la ética del comportamiento siempre nos metemos con los políticos pero no conozco ningún político que sea capaz de llegar hasta esta bajeza moral y ese es sánchez pero qué es lo que hace sánchez mientras marruecos de nuevo prácticamente nos hace una declaración de guerra diciendo y luego lo veremos más más adelante que no tiene fronteras con españa en ceuta mililla qué es lo que hace pues qué va a hacer nada porque ya se lo hemos dicho en otras ocasiones chencho arias lo dijo le tienen cogido por donde le tienen cogido porque le tienen cogidas grabaciones y en esas grabaciones el gobierno de rabat hace con él lo que quiere y aparte y aparte lógicamente el gobierno de rabat pues ha tenido muy buenas relaciones con la esposa de sánchez exactamente y a saber qué negocios ha hecho esta señora a través del lobby marroquí y respecto a todo áfrica esa es la realidad de lo que vivimos día a día de un gobierno que es incapaz de enfrentarse a los problemas pero es muy capaz de crear multitud de problemas tenemos a una ministra de igualdad que es el ejemplo de lo que no tiene que ser nunca un ministro haciendo apología del abuso de los menores y luego atacando y persiguiendo y haciendo cacerías mediáticas junto a sus chiquilicuatres a esos estudiantes del colegio mayor pero lo cierto amigos es que en el panorama internacional la situación está cada día que se complica más por un lado vemos que la guerra de ucrania y rusia pues se va enquistando y sobre todo cuando vemos el pacto de noviembre de 2021 entre Biden y Zelensky un pacto que lógicamente deja a las claras que cuál fue la verdadera causa de la invasión rusa pues es un poco como lo que pasó con eeuu con la crisis de misiles en cuba eeuu puso un límite y ese límite era que la unión soviética no le iba a meter misiles nucleares en el patrio trasero de eeuu pues esto es algo parecido rusia ha puesto ese límite y lo malo es que esta situación va cada vez a peor amigos cada vez a peor porque tanto rusia como eeuu no van a parar hasta que uno de los dos caiga al suelo y mientras tanto el pueblo de ucrania sufriendo los bombardeos rusos y también pues el pueblo de ucrania sufriendo los bombardeos de ucranianos etcétera 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 un auténtico desastre esta guerra quiero quiero hablarles ya para terminar este editorial de lo que está pasando en la educación en españa el pasado miércoles estuve en alayor en menorca dando una conferencia sobre la hispanidad una conferencia que se llenó de gente y de patriotas de españoles que quieren defender su pertenencia a españa y el legado que nos dejaron nosotros antepasados pero qué pasó en esa conferencia en el turno de de preguntas levantó la mano un profesor y me dijo lo siguiente ese profesor que me llamó al corazón me dijo señor mío yo tengo que enseñar en la escuela cosas que son falsas aún sabiendas que son falsas porque si no los niños suspenden esa materia y esa es la situación que estamos viviendo en este país en las escuelas no estudian la historia de españa la verdadera historia de españa amigos se estudia el puro adoctrinamiento en materias absurdas manipulando la historia y poniendo a nuestros antepasados ni a nuestro gran legado como una gran leyenda negra que por cierto es falsa con el único fin de adoctrinar niños no estudian matemáticas no estudian historia no estudian lengua eso sí que no falte ideología de género que no nos falten en la ideología trans que no nos falte la manipulación de la guerra civil hay que echar las culpas siempre al pasado pero la ignorancia queridos niños que he vivido jóvenes no es culpa del pasado la ignorancia es culpa del presente de unos políticos manipuladores de unos políticos capaz de destruir nuestro futuro nuestro futuro como nación con tal de permanecer en el poder como garrapatas y saquearnos nuestro dinero que aunque crean que lo que está haciendo sánchez no lo va a pagar nadie lo van a pagar ustedes sus hijos sus nietos con su esfuerzo con su sangre y como no con sus impuestos y recuerdo hoy que no les engañen los políticos garbanceros porque la verdad y la libertad en que consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles y lógicamente yo creo que el escándalo de esa semana son las imágenes amigos que vamos a ver ahora en un instante como sánchez llega tarde a drede para evitar los dos abucheos y además para faltar al respeto una vez más a su majestad el rey y como consecuencia de ello a todos los españoles vamos a verlo en estos momentos llegan sus majestades los reyes escoltados por el escuadrón de la escuelta real amigos es que es patético o sea ni siquiera puedo saludar a las autoridades el rey esperando en ninguna nación del mundo se ve esto pero el desprecio de sánchez al rey continuó mira lo que dice la siguiente noticia sánchez también despreció a felipe sexto en el palacio real se marchó antes que el rey de la recepción toma una más pero quiero quiero contarles a todos ustedes pues los retirados de reiterados errores de protocolo de pedro sánchez y begoña gómez es insolvencia o mala fe vamos a ver primero de todo primero de todo quiero leerlos un tuit de un personaje siniestro donde los haya de un engendro político de que cada vez que habla amigos pues sube el pan estamos hablando de chenique mire lo que decía en un tuit dice hoy ha ocurrido una tragedia inarrable en españa un señor que fue elegido jefe del estado por fecundación que es inviolable legalmente y que gana casi 22.000 euros de dinero público al mes ha tenido que esperar un larguísimo minuto detrás de un ross royce como es posible que el portavoz de un gobierno el portavoz de un partido gobierno sea tan necio y hacer estas declaraciones que es un insulto a la inteligencia pero pedro sánchez también ha faltado a respeto en varias ocasiones a pedro al rey vamos a ver por ejemplo el mes a manos en el congreso donde la presidenta del congreso en su momento le tuvo que llamar la atención veanlo veanlo pues ahí lo tenemos amigos o sea se pone el nivel del jefe del estado pero otra vez más también pasó lo mismo durante la cumbre de la otan vamos a verlo es increíble no bueno tenemos a carlos cuesta al otro lado de sky buenas noches carlos como estás muy buenas muy bien qué tal no sé si quieres empezar por el tuit de chenique como siempre como siempre es la chenique yo lo comparo como cuando estás tomando una sopa y la sopa está muy rica y a última hora se te cae una mosca yo creo que así son los comentarios de chenique no que al final son desagradables si lo de hacerle caso a este a este hombre vamos a ver su propia carrera política debería dar ya una definición de cómo es la coherencia y cómo es la credibilidad suya es una persona de convención ciudadanos luego pasó a izquierda anticapitalista y de izquierda anticapitalista en el momento en el que tuvo el primer lance del primer enfrentamiento con pablo iglesias se arrodilló y aceptó ser el portavoz de podemos bueno pues pues chico a partir de ahí una persona que viene de defender el mercado al 100% luego venía de defender el ataque al mercado al 100% y luego venía de pactemos por los puestos que a fin de cuentas es lo importante no bueno pues ese es pablo chenique que le vamos a hacer o sea él habla de los roles de los no roles que yo sepa aquí la persona que está certificada por sentencia que se ha saltado las normativas y las exigencias en materia de pago y de cotización por una persona que le ayudaba por servicio doméstico por servicio de asistencia etcétera fue él está condenado por ello tiene una segunda condena por violación del derecho al honor porque llamaron violador a una persona simple y llanamente porque les interesaba para intentar colocar a una persona en una de las candidaturas de podemos regionales y locales bueno pues ese es pablo chenique no es que de verdad que hacerle caso a pablo chenique con las barbaridades que dice pues chico como que no es mi hobby no y con respecto al otro que comentabas la verdad que es una triste vergüenza es decir que tengamos un jefe de gobierno que permanentemente está intentando convencer a la población de que él es más que el jefe del estado o sea tú eres la persona elegida democráticamente para gobernar el ejecutivo o sea hazlo y punto y ya está la jefatura del estado tiene una función clarísima en españa para empezar la de que no nos peguemos por ver quién ocupa ese puesto la siguiente la de tener una representación diplomática que a la vista está que evidentemente no podría desarrollar nunca jamás el señor tardanzas y el señor me salto los protocolos y el señor tengo una mala educación absolutamente incalculable cómo va a desarrollar él la función que desarrolla felipe sexto de defensa de protección de lanzamiento de generación de imagen para españa cómo la va a realizar si es una persona que es incapaz ni de llegar a tiempo a los sitios que es incapaz ni de respetar los protocolos más básicos en los sitios más destacados y donde más imagen se detiene cada españa cómo va a ser él el que haga esa función y luego la labor que desarrolla felipe sexto en españa defensa la constitución como dejó claro en aquel discurso posterior al 1 de octubre cómo la va a desarrollar el que pacta con etarras proetarras separatistas golpistas comunistas cómo la va a desarrollar si es el amigo de todos los que quieren destruir españa pues no evidentemente los españoles preferimos 100 millones de veces que quien desarrolla la defensa institucional y de imagen de españa sea una persona que ame españa y ese es felipe sexto no pedro sánchez obviamente carlos pero la pregunta es crees que lo que hace es intencionadamente o sea todos esos desprecios a su majestad el rey ya no es uno ni dos ni tres son muchos desprecios que obviamente cuando haces un desprecio a su majestad el rey es que estás haciendo un desprecio a la institución a una institución del estado que este caso es el rey podría ser el presidente de la república pero claro es un insulto a todos españoles crees que este hombre lo hace a adrede para de alguna forma hacer de bueno de menos al rey o intentar mover al rey de su sitio respuesta sencilla y sin rodeos sí y si la quieres más claro totalmente por supuesto claro que sí y así podemos seguir si quieres a la noche por supuestísimo que lo hace adrede y ahora que evidentemente esto es un juicio de intenciones o un juicio de valores evidentemente paso a explicar el por qué o sea uno no hay nadie que se crea que el protocolo siempre falla con pedro sánchez y siempre a favor de que pedro sánchez quede por encima del rey o sea por propia ley de probabilidades por amor de dios el que se quiera pensar esto que se dé un cursillito de matemáticas dos siempre que falla es a favor de que él consiga demostrar ante sus votantes que es más republicano incluso que podemos y por eso intenta desafiar al rey y por eso le lanza este tipo de jaques y por eso hace este tipo de feos permanentes en protocolo si nos fijamos posteriormente la relación que tienen entre los dos departamentos entre zarzuela y moncloa no es tan difícil por qué porque ya no está delante de las cámaras es decir que está haciendo él en lo que está es intentando competir en el voto de los radicales que sabe cada vez tiene más radicales en su partido como no si su gobierno es un gobierno radical él está intentando competir con el partido con los partidos que pueden tener más capacidad para captar el voto radical cuáles son esos podemos bildu y esquerra que hace intentar quitarles determinado voto como atrayendo a los radicales como desairando al rey haciendo actos de mala educación y de violación del protocolo frente al jefe de estado porque porque de esa manera le intenta demostrar que en el fondo intrínsecamente es republicano por eso lo hace y tercera cuestión ya es una cuestión de pura personalidad tercer argumento es un inmenso ególatra o sea cualquier persona que conozca a pedro sánchez yo lo tuve de tertuliano en mi etapa en veo lo primero que llega a la conclusión en su trato con pedro sánchez es que es un enorme ególatra que no cabe el ego que tiene no cabe ni en una habitación ni en un plato de televisión ni en el coche oficial ni en los 17 coches dos motos autobús falcon super puma que utilizan sus desplazamientos habituales no cabe su ego y él no puede aceptar que haya una persona como el jefe de estado que sea más querida que tenga más representación que por mucho que él haga sea más conocida que él que por mucho que él haga cuando él se marche seguirá no lo puede aceptar porque él tiene que ser primero pedro luego sánchez y después castejón tiene que ser así son tres argumentos que yo sé perfectamente que es un juicio de valor un juicio de intención es lo que estoy haciendo pero creo que los tres argumentos son lo suficientemente poderosos como para considerar que evidentemente este señor ese tipo de enfrentamientos ese tipo de mala educación ese tipo de rupturas de protocolo las hace totalmente intencionadas carlos vamos a continuar vamos a cambiar de tema radicalmente pero también tenemos a sánchez de protagonista o sea que tampoco nos debíamos mucho quiero leerte la siguiente noticia que dice que la crisis energética de españa se llama sánchez su regalo del sáhara marruecos reduce a la mitad el gas argelino esto carlos después de entregar el sáhara de enfrentarnos a argelia de tener cuando españa tenía el suministro de alguna forma asegurado de gas por medio de argelia que era nuestro socio preferencial y ahora que tengamos que comprar el gas a rusia o no se sabe exactamente a quién y que nos habíamos cometido en un lío con argelia para rendirnos ante marruecos pues no se sabe qué y qué cosa está detrás de esa rendición de sánchez en un enorme lío pero lo explico con números a nosotros lo que nos ha bajado más o menos de envío de gas argelia de gas natural que era nuestro proveedor clásico hasta el punto de que en años anteriores había oscilado entre proveer a españa el 45 el 50 por ciento de su consumo luego a partir de ahí de su consumo anual total de gas natural a partir de ahí tenías otra serie de productores que nos enviaban había algo de eeuu que es un gas muy caro que lo envía lo tiene que extraer por fracking y lo envía a través de buque metanero teníamos de algunos otros países como podía ser catar como podía ser nigeria pero nuestras compras eran más o menos residuales es decir la compra principal era la que realizábamos argelia nosotros recibíamos aproximadamente unos 14 15 mil gigavatios hora calculados por mes de argelia bueno pues ese envío se nos ha reducido literalmente a la mitad en el envío por tubo en el envío por gasoducto de metanero recibíamos como unos 1800 1900 también se nos ha reducido a la mitad incluso hay meses en los cuales no llega un solo buque ventanero procedente o cargado con gas de argelia eso es lo que nos ha ocurrido es decir nosotros hemos perdido aproximadamente unos 8 mil gigavatios hora hora al mes en gas natural para que nos hagamos una idea nuestro gran proveedor que ha salido al rescate nuestro pero repito con un gas muy caro es eeuu bueno pues eeuu lo que nos está enviando en estos momentos ronda los 6.500 gigavatios hora es decir hemos perdido muchísimo más de lo que nos está enviando eeuu que ha ocurrido que al dejar de enviarnos este gas que es un gas firmado en los tratados de amistad es un gas cuyo precio se fija en negociación bilateral no por mercado evidentemente que argelia tiene en cuenta el mercado pero nos hacía un precio especial porque presente para que nosotros no entregáramos el sahara marruecos al haber entregado el sahara marruecos que ha hecho argelia uno lo que nos vende nos lo vende a precio de mercado se acabó el tratado de amistad porque ya no sois amigos es lo que nos está diciendo y dos ha dejado de enviarnos mucho porque porque en esa puja está vendiendo a otros que le pagan más resultado hemos perdido gas y sobre todo hemos perdido un precio preferente de gas nos hemos tenido que echar en consecuencia en brazos de eeuu eeuu nos envía un gas que es un gas extraído por un mecanismo mucho más caro el fracking y además enviado a lo largo de todo el trayecto un largo trayecto en buque metanero resultado se nos ha disparado el precio brutalmente pero se nos ha disparado por rusia no es verdad o sea la carencia nuestra de gas viene de la ruptura de los tratados de amistad a partir de ahí evidentemente que el gas norteamericano tiene otras pujas y tiene otra gente en el mercado que también lo reclama lo cual ha hecho que suba más el precio pero el motivo por el cual nosotros hemos tenido que recurrir a comprar gas norteamericano es el haber perdido los tratados de amistad y la compra preferente tanto en volumen como en precio gargelia esa es la explicación por lo tanto lo siento mucho pero frente a esa explicación que da pedro sánchez de que todo el problema de nuestra crisis energética se llama putin no es verdad el problema de nuestra crisis energética se llama sánchez y es así y tú lo decías jesús ángel y es una cuestión muy grave todos sabemos que la historia de esa ruptura de los tratados de amistad viene de la entrega del sahara marrocos y todos sabemos o sospechamos que la entrega del sahara marrocos tiene mucho que ver con el espionaje al móvil del presidente del gobierno es que lo sabemos todos le hemos pedido explicaciones le han pedido explicaciones todos los partidos en el congreso y se ha negado a darlas y en estos momentos todos los españolitos de a pie están pagando un precio desorbitado por el gas dices en parte porque el gas que hemos tenido que buscar está inflado en el precio por el ataque de putin a ucrania sí pero es que no hubiésemos tenido que salir a buscar vamos ni la mitad de ese gas de no ser porque hemos perdido los tratados de amistad entonces cómo puede ser que este señor no esté dando explicaciones en el congreso de un motivo el espionaje a su móvil que ha llevado a que todos los hogares paguen más por el gas y no quiere dar explicaciones y todos sabemos que por el camino begoña gómez su mujer cerró una red de alianzas con ap de maroc una alianza de 20.000 ejecutivos marroquíes estamos hablando de marruecos que no estamos hablando de una democracia por amor de dios que si tú entras en el círculo de negocios de marruecos es porque te han dado permiso para entrar en el círculo de negocios de marruecos y más si eres begoña gómez mujer de pedro sánchez entonces este señor tendría que dar explicaciones absolutas rotundas evidentes y cada cinco minutos de qué ha pasado con marrocos de qué ha pasado con el sáhara de qué ha pasado con su móvil porque lo estamos pagando todos los españoles en el consumo de gas españoles particulares ciudadanos habitantes y empresas que necesitan el gas para generar negocio y por lo tanto para generar empleo y lo estamos pagando todos y él se niega a dar explicaciones carlos crees que esto se puede revertir con otro gobierno o sea crees que si llegara imagínate que llega feijó a la moncloa y de nuevo dice que no reconocer sáhara como parte de marruecos se podría revertir este acuerdo con argelia o esto ya no se puede revertir mira vamos a ver hay un argumento para pensar un argumento jurídico que se puede revertir y es que este señor como hace las cosas como hace pedro sánchez lo hizo en un acto unilateral donde está el respaldo legal o el acto administrativo que respaldan que hayamos regalado el sáhara donde está no lo pasó por parlamento no hay ley no lo pasó por el consejo de ministros no hay acto administrativo formal del consejo de ministros donde está por lo tanto el regalo del sáhara ahora dicho eso y jesús ángel tú lo sabes perfectamente que llevas un programa que se llama el mundo al rojo o sea en relaciones diplomáticas en relaciones institucionales internacionales lo que más pesa es tu credibilidad cuál es el problema al que se enfrenta españa en estos momentos su pérdida absoluta de credibilidad o sea por mucho que llegue feijó por mucho que llegue feijó con abascal por mucho que llegue el gobierno que sea a ojos internacionales somos españa la misma españa que no se levantó al paso de la bandera norteamericana un buen día la misma españa que decidió que retiraba tropas porque no le daba la gana respaldar objetivos internacionales la misma españa que tiene que presenciar todo el extranjero de ella que cuando se habla de defender a ucrania el gobierno se parte en dos y hay unos que dicen que no hay que enviar armas la misma españa que incumple sistemáticamente todos los sistemas de control de déficit y del gasto la misma españa que está por segunda ocasión consecutiva mendigando dinero para ver si nos dan otro rescate el enésimo rescate para salir a flote porque somos incapaces de generar economía empleo y riqueza para pagar nuestros gastos la misma españa que ha bloqueado el desarrollo de un segundo gasoducto de conexión con europa el mitkat la misma españa que tiene siete regasificadoras es toda una potencia internacional y ha decidido que alguna de ellas tiene que permanecer cerrada durante la peor crisis energética y que podríamos seguir así todo el rato la misma españa que no se compromete en el control de la inmigración ilegal y está pasando esa inmigración ilegal a todo el continente europeo para la gente que no lo sepa en estos momentos francia en la zona del país vasco ha establecido controles fronterizos en los cuales a los inmigrantes se les devuelve hacia españa todos podemos saber efectivamente cuáles son los sistemas de selección de quién es inmigrante y quién no el gobierno vasco ha puesto el grito en el cielo que por cierto señores del gobierno vasco disimulen un poco porque están acusando racismo a francia y ustedes lo que están intentando es que sus inmigrantes pasen a francia por lo tanto están todos en las mismas ahora dicho eso porque lo está haciendo francia porque esa inmigración ilegal es descontrolada y lo que están diciendo es oiga si ustedes no controlan sus fronteras se comen ustedes el marrón se comen ustedes el problema a mí me dejan en paz eso es lo que están diciendo tú te crees que eeuu le va a dar credibilidad a ese país simplemente porque llegue feijó porque llegue feijó partido popular con box nos va a costar recuperar la credibilidad una auténtica barbaridad pero una auténtica barbaridad ese es el problema que se enfrenta españa llevamos desde el año 2000 y pico en el momento en que terminó su gobierno aznar haciendo auténticas barbaridades le hemos pedido apoyo a francia y apoyo a eeuu en la etapa buena de la historia democrática de españa para que nos ayudase a derrotar a la banda terrorista eta y según han llegado otros gobiernos la han metido en las instituciones tú te crees que alguien va a dar credibilidad a un país así ya tenemos un problema muy serio el problema del ataque a las instituciones evidentemente también se traslada o sea cómo alguien va a dar credibilidad a un país que después de ver cómo unos separatistas golpistas le desafían y le intentan montar una ruptura del país acaba indultando a toda la gente que ha pisoteado la constitución en la unidad de españa cómo le vas a dar credibilidad o sea yo entiendo perfectamente que eeuu prefiere apoyarse en marrocos es que es una dictadura bueno ya pero se compromete con objetivos y los mantiene pero cómo le vas a dar credibilidad a un país en el cual estás diciendo que ucrania necesita la defensa del escudo antimisiles y se te abre en canal el gobierno porque los de podemos dicen cómo vamos a traer más destructores a la base de rota cómo y cómo los vas a traer pues trayéndolos y comprometiéndote con las democracias punto final tú eres comunista y tú te comprometes con las dictaduras o sea tenemos un problema muy serio jesús ángel carlos muchísimas gracias por haber estado en el programa te vemos mañana a las 22 horas en tu programa con españa cuesta que además sabemos de muy buena tinta que vas a llegar nuevas novedades nuevas exclusivas y que nadie nadie se tiene que perder llevaremos novedades y este cabreo intrínseco que llevo no te preocupes que lo soltaré allí porque dios bendito un fuerte abrazo y cuídate mucho un abrazo un abrazo fuerte y amigos vamos a continuar vamos a continuar hablando de pedro sánchez porque atención lo que dice esta noticia atención los misteriosos vuelos del falcón que moncloa oculta argelia rabat y oporto aumenta la lista de vuelos secretos del falcón a pesar de que no existe justificación alguna en las agendas de pedro sánchez o de sus ministros las aeronaves del ejército del aire de españa vienen realizando vuelos directos argelia rabat y más recientemente a oporto que moncloa opta por mantener ocultos el diputado pablo cambronero está detrás de la pista de los sospechosos viajes del falcón y solicitó explicaciones al gobierno del peso y podemos por ejemplo envió una pregunta a la mesa del congreso de los diputados sobre el vuelo del pasado 12 agosto argelia sin embargo desde moncloa rechazaron aportar cualquier información al respecto dice el gobierno de españa aspira mantener y desarrollar la mejor de las relaciones posibles con argelia y con todos nuestros países vecinos basadas en el respeto mutuo y la igualdad soberana una respuesta que llegó el 5 de octubre y que no aportó ningún dato sobre los aspectos que se solicitaban saber quién viajó qué objetivo tenía el vuelo costes o desvelar en qué punto están las relaciones diplomáticas con argelia después de que dijeran romper relaciones por el apoyo de sánchez a marruecos en materia del sáhara el silencio de moncloa levantó aún más sospechas por parte del diputado cambronero y decía lo siguiente miren qué memez contestan a mi pregunta sobre el misterioso vuelo de un falcón del ejército del aire argelia el pasado 12 de agosto falta de respecto al congreso que oculta esto apesta lejos de conformarse el diputado del grupo mixto también pidió explicaciones del vuelo del falcón a rabat atención al rabat del pasado 10 de octubre otro vuelo misterioso de un falcón esta vez a rabat el anterior vuelo fue argelia y no han querido decir quién fue para qué y cuándo nos costó lo pedimos con este vuelo pues me temo que pueden implicar alguna bajada más de pantalones de sánchez con marruecos sólo 24 horas después el falcón volvía a despegar esta vez con destino a portugal y como en los dos casos anteriores sin tener ninguna relación con la agenda de los ministros o del propio sánchez otro misterioso vuelo del falcón llevan semanas volando compulsivamente sin que ningún miembro del gobierno tenga agenda en los destinos argelia rabat y oporto quién viaja qué objetivos tiene porque no se hace ese vuelo en las líneas regulares y cuánto cuesta amigos atención a todo esto porque es muy importante que está ocultando moncloa detrás de estos vuelos estos vuelos compulsivos que nos llevan a sospechar de todo porque vuelos secretos a rabat donde no consta en la agenda oficial no sabemos quién vuela ni con qué intención ni para qué hay que recordar que el falco lo pagan ustedes y yo también lo pago con nuestros impuestos y todo eso tiene que estar regulado tiene que dar explicaciones que oscuro y apestoso viaje o con qué intención está haciendo moncloa esos viajes a estos lugares que están tratando que no se pueden desvelar y le voy a poner un ejemplo a lo mejor están tratando cosas que perjudica claramente que perjudica claramente a la soberanía nacional un ejemplo mejor están tratando pues cosas muy delicadas respecto a la frontera de ceuta y melilla que va a perjudicar a nuestros compatriotas o de las aguas territoriales de canarias porque ya hemos entregado el sáhara después de como se dijo chencho arias después de que a sánchez le pillaran ciertas grabaciones que le condicionaron a tomar esa decisión porque argelia ahora porque a oporto qué es lo que esconde sánchez qué es lo que esconde qué es lo que hay detrás acaso hay cosas parecidas como las que trajo del si en su avión y dejaron pasar por balajar sánchez explícalo explícalo porque podemos decir o dejar en aire muchísimas cosas cuando ocultas esto es porque algo escondes porque podría decir perfectamente esto es un viaje oficial que va por estas circunstancias va por estas otras o con esta intención porque estás utilizando dinero de todos como dinero de todos tienes que tener transparencia cuando ocultas cosas es que algo oscuro escondes y esperemos esperemos que estos vuelos que apestan no traigan más consecuencias a nuestra nación y al resultado de nuestra soberanía y amigos vamos a recordarle a todos ustedes que bueno hemos vuelto hemos vuelto de vacaciones y hacía tiempo que el juez presencia pues no nos daba una noticia en su nueva nota de prensa dice lo siguiente que una ministra una alcaldesa y su marido y tres diputados todos ellos de podemos también tienen cuentas fiscales en paraísos fiscales pues amigos dicen que nos volvemos a sorprender puesto que aparecen políticos de podemos o franquicias como titulares de cuentas en paraísos fiscales en esta ocasión los nombres que salen en estas cuentas son los de una ministra una alcaldesa su marido y varios diputados del partido se imaginan quién está detrás de esto pues vamos a ver con la lista y los titulares de las mismas según el juez presencia y la asociación que preside a codad pues uno de ellos es antonio gober reino varela diputado de podemos dice que tiene 10 depósitos de 100.000 euros cada uno que equivale a un millón de euros en paraísos fiscales esto lo que dice el juez presencia en su nota y en su telegram juan antonio lópez uralde garmendia diputado de podemos dice a codad que hay nueve depósitos de 150.000 euros cada uno en total un millón 350.000 euros atención se acuerdan de gerardo pisarello prados diputado de podemos ese que le quitó a señor fernández la bandera en el parlamento en el ayuntamiento de barcelona y que le tenemos ahí en el congreso diputado lo cierto con toda la gente buena argentina que hay y es que nos tocan los peores echenique pisarello el papa francisco hombre que salga uno bueno por ejemplo como como los hay pongamos un ejemplo este pisarello tiene 10 depósitos de 100.000 euros cada uno en total un millón de euros en paraísos fiscales atención una ministra yone belarra urteaga ministra de asuntos sociales y agenda 2030 10 depósitos de 50.000 euros cada uno en total 500.000 euros en paraísos fiscales siempre siempre lo que dice a codad y el juez presencia y atención la alcaldesa la payasa fracasada que preside o rige los destinos de una ciudad llamada barcelona seis depósitos de 125.000 euros cada uno en total 750.000 euros y atención su marido a adrián alemán sala franca observatorio de the economies sociales y culturas dice que hay seis depósitos de 125.000 euros cada uno en total 750.000 euros si yo lo vuelvo a repetir si es verdad lo que dice el juez presencia y tiene las pruebas de que estos señores tienen ese dinero en paraísos fiscales pues hombre es que esto es un escándalo es un escándalo sin precedentes sin precedentes si acuerdan del ministro soria porque tenía una empresa en panamá si acuerdan la sexta y toda la bruneta mediática de la ultra izquierda de los normasistas de los nacionalsocialistas cómo fueron a poder él como llenas y tuvo que dimitir el ministro porque no había dicho que en su momento tenía una pequeña participación en una empresa pero estos según esto y siempre presuntamente para que quede claro porque no afirmamos nada todo esto tiene una fuente que es el juez presencia pero si esto es así amigos esta gente tendría que salir a patadas de la política de los ayuntamientos y de los ministerios porque de dónde ha salido esas cantidades de dinero un diputado sabemos perfectamente lo que gana un ministro sabemos perfectamente lo que gana una alcaldesa sabemos perfectamente lo que gana para tanto de tanto de la dado para ahorrar o han hecho inversiones que convierten el dinero lo multiplican como los panes y los peces lo multiplicaba jesucristo amigos esto lo van a repetir apestan por eso por eso no se quieren ir de la política porque no no por el sueldo que tienen que en su vida la vida civil lo van a ganar al parecer es que porque su posición pues le ayuda a conseguir cosas que en el otro lado no se ayudaría antes de irnos a publicidad permítanme recordarles que después de las vacaciones pues uno hace excesos y llega el tiempo de ponerse en forma en buena línea y qué mejor hacerlo con nature house en nature house ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicita la online en tres subes dubles nature house punto es nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene don roberto centeno viene juan paulo polvinos y viene fernando martínez dalmao para hablarnos atención del centro nacional del cni que ha destapado una trama de espionaje del régimen marroquí en su consulado en madrid también vamos a hablar de cómo marruecos sostiene ante la onu que no tiene fronteras terrestres con españa y que merilla es un presidio ocupado hablaremos también de la familia de pedro sánchez buenísimo vamos a enseñarle una documentación amigos que van a ver ustedes cómo está colocada la familia de pedro sánchez desde la mujer hasta el cuñado hasta el primo y hasta el hermano y cómo no hablaremos de macarena lona y ese desafío directo que ha hecho la voz será la licantina capaz de arrebatar algún escaño a vos o va a ser un fracaso como algunos protagonistas todo esto lo vamos a ver después de la publicidad no se vayan porque si se van nadie se lo va a contar a vos o a a a a a a Gracias por ver el video.